Esta canción se llama Diego Estrella, creo que con el título dice bastante. Así de medio del barro, donde nacen los planetas, con hambre de aquel villero, hecho pelota y belleza. Colgado de un rastrojero, qué cosa tiene la vida, tu magia se fue hacia el mundo con tu gambeta infinita. Cruzaste mar y montaña, parado de pecho y mano, desparramaste pirata por el crucero belgrano. Llegó Armando Maradona, changuito de la miseria, los cebollitas de pinto te llevarán como estrella. Alegría pa' mi gente, esos que no tienen nada, abrazaste a las abuelas que andan buscando su agua. Te caíste, te paraste, saliste del florerío, ajudaste a tu pueblo como un Jesús de fioritos. Llegó Armando Maradona, changuito de la miseria, los cebollitas de pinto te llevarán como estrella. Muchísimas gracias.